Como a las 7, 7.30 de la mañana, por medio de C4 se reportó un robo a casa habitación ahí en la colonia Real de Rosarito, ubicada ya en el Plan Libertador. Y sí, efectivamente, pues, ya nos explicaron por medio de la central lo que habían robado, que era una pantalla Plasmar y una computadora, laptop. Y sí, efectivamente, ¿no? Acá por la colonia parte alta de la Constitución, calle Ramón Ramírez, se toparon con un vehículo sospechoso, era un view y color arena, con tres personas a bordo, el cual los abordaron los oficiales y al cuestionarles a dónde se dirigían, quién eran, pues, mostraron una actitud nerviosa, lo cual les solicitaron que abrieran la cajuela del vehículo y pues se toparon con que traían una Plasmar y una computadora, laptop, las mismas del reporte, lo cual aquí se encontraban aquí en las instalaciones de la Comandancia Zona Centro, los afectados, al presentarles los artículos, pues, efectivamente, lo señalaron como propiedad de ellos, los cuales habían sufrido el robo.